El mandatario Daniel Ortega viajó este martes a Cuba, donde participó en la cumbre del Alba. Parte de su discurso, que duró poco menos de la hora, aprovechó para descartar la liberación de los opositores detenidos en Nicaragua. Y querían financiar nuevas actividades terroristas, lavando dinero, dinero enviado por los organismos de los Estados Unidos, con el cuento de que financiaban organismos no gubernamentales, ONG. Así mismo arremetió contra Estados Unidos y acusó de cometer acciones de terrorismo de Estado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, quien según el mandatario al realizar la persecución contra los migrantes que pretenden llegar a Europa. Unidad de África, que promovían la unidad de nuestros pueblos. Muammar Qadhaf, asesinado a la vista de todo el mundo, con las armas de la OTAN. Entonces, oficialmente, la OTAN, asesinando a un pueblo, en nombre de la democracia. Entonces, ¿y qué hicieron? Romper una zona de contención que amortiguaba la emigración de África hacia Europa. Maron a la agresión, a un acto criminal de terrorismo de Estado, terrorista de Estado, terrorista de Estado, la OTAN, terrorista. Ha practicado el terrorismo de Estado, la OTAN. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.